bueno amigos pues hoy en las aventuras de la bulbuja hoy no tenemos salida hoy nos toca limpiar la pesca que tenemos de hace tres semanas como son barracudas, chachín, corvina, rovalo y aquí tenemos un cazón que este no lo pescamos pero fue una donación que nos hizo el amigo sony le vamos a presentar el vídeo más adelante de esa colaboración que hicimos con este chef internacional entonces hicimos colaboración con él y nos lo dejó ya que hicimos unos preparados que él quería también recuerden que estamos en cuaresma y pues lo que vamos a hacer es sacar los filetes de las barracudas alinear los paros que está perdón los chachín quitarle las escamas para hacer los fritos y pues la corvina y el robalos ustedes vamos a decidir si lo hacemos frito en caldo o se le sacan los filetes para unos callos a ver qué hacemos pero ya hay que hay que alinear todo esto para que ya quede listo para la hora que decidamos ya comer pues amigos pues vamos a darle entrada al vídeo para ver cómo se hace lo que vamos a utilizar acá normal son los cuchillos ya ven varios no no hay un cuchillo específico para filetear y todo sea no tenemos nosotros sino son los que hay en la casa con los que salimos a pescar es de la rasqueta que no es más que un palo con clavos que este sirve para para escamar los pescados no puede faltar la piedra de afilar como les digo no hay uno específico los vamos utilizando según se le vaya acabando el filo pues vamos agarrando otro para no pasarlo no le damos una pasadita en la piedra para que vaya agarrando trae el filo y seguirle pero bueno vamos a darle a la piedra bueno pues ya teniendo escamado nuestro pescado lo que sí es abrirlo para sacarle las vísceras abrimos por acá un cuchillo lo más filoso que se pueda tener para poderle ir sacando que esté lo más filoso que se pueda ya lo abrimos vamos a quitarle las agallas igual una vez que ya se tiene esta parte ya se le saca toda la tripa y ahí viene con todo que quede pues bien limpio luego le ponemos un poco de agua lo enjuagamos le sacamos todo todo lo limpiamos bien bien como ven tiene esta telita negra este pescado del chachi es el único pescado que yo sé que tiene esta parte negrita y es un poquito amarga a mí no me gusta entonces lo limpiamos lo más que se pueda y listo esta parte es el buche si quieren se la dejan o se la quitan esto igual se come en este caso pues se la vamos a quitar y bueno así queda y pues vamos a seguir limpiando todos y pues así ya quedaron los pescados alineados amigos como pueden ver ya los tenemos acá limpios sin vísceras ya rayados para ponerle la sal eso tenemos aquí es son los huevecillos o la hueva de del pescado no todos traen sino son las hembras que si lo apretamos vamos a ver que salen muchos muchos huevitos que es lo que ponen para desobar y bueno esto es lo que lo que sacamos ahorita de pesca ya está listo este es el corte que vamos a utilizar para freír también esta barracuda ya está limpia esta se va a freír pero de otra forma se va a cortar en lo que aquí le llamamos postas que son unos pedazos aproximadamente de 3 4 centímetros como de 3 centímetros pues ahora vamos a continuar con la barracuda como le dije este lo vamos a cortar en lo que aquí le llamamos postas en otros lugares lo conocen como medallones que no es más que ir trozando el pescado aproximadamente unos 2-3 centímetros y así nos vamos pues así quedó amigos miren ya cómo quedó el posteado de esta barracuda tiene bastante carne pura carne esa se puede hacer en filete o en esta forma que es lo que le llamamos las postas es mucha 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 carne lo que trae esto ya de aquí la cabeza realmente no tiene nada es puro hueso entonces esta realmente no ni necesidad de cortarla como se hace con la sierra o con otro pescado este realmente se desecha entonces pues así quedó este vamos a seguir con con el robalo con la corvina y con las otras barracudas que va a ser otro otro tipo de corte que se va a hacer a éste le vamos a sacar lo que son los filetes bueno amigos pues ahora nos toca sacarlos los filetes de la barracuda esto que el escamo aquí en la parte de arriba yo se lo hago para que el cuchillo pase más fácil y no estarle batallando hay muchos que no lo hacen porque los cuchillos tendrán mucho filo del mío el mío creo que no pues yo de esta forma lo hago no soy experto sacando filetes así que pues vamos a ver cuánto le pierdo de carne esperemos que no sea mucha así que no sean tan crueles a criticar mi forma de de filetearla pues vamos a darle pues ahí está ya se sacó la primera lonja o filete todavía hay que quitarle la piel pues así mucho 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 que le hayamos perdido pues parece que no digo falta un poco más de práctica pero pues ahí vamos ahí vamos poco a poquito vamos aprendiendo sobre la marcha igual en las aventuras de la bulujá vamos aprendiendo a alinear los pescados ahora queda darle la vuelta para sacar el otro filete y ya luego le mostramos cómo cómo quitarle la piel bueno pues ahora lo que continúa es quitarle la piel regresamos a lo mismo un cuchillo lo más filoso que se pueda y empezamos con movimientos laterales para ir tratando de de sacar la piel vamos perdiendo un poco de carne con lejos no tengo mucha experiencia en esto pero pues ahí vamos vamos sacándole pero ahorita vamos a quitar la otra parte hay que quitarle esta otra pero bueno la idea es que vaya quedando de esta forma sin perder tanta carne ahorita vamos a quitarle la otra parte pues ahí está amigos el pedacito que me hacía falta quitarle ya quedó de esta forma aquí todavía le quedan unos huesitos o las espinas hay que quitárselas para no perder esta carne de hecho aquí se le perdió un pedacito para evitar lo que es la costilla pues amigos así ya terminamos de filetearlas así ya quedaron pueden ver cuánto cuánto filete salió fueron en total tres barracudas y una corvina esto fue lo que salió aproximadamente como dos kilos de filete ya hicimos igual los pescados fritos como pueden ver en la foto que estamos mostrando en ese momento así quedó nuestro platillo de la del pescado frito y este pues el día de mañana pasado a ver qué día ya nos los comemos les vamos a mostrar cómo va quedando también en un próximo vídeo pues con esto terminamos amigos en las aventuras de la voluntad realmente pues por lo que hicimos pues invitamos a la familia comer convivimos un rato y pues la verdad si andamos un poco cansados porque si fue bastante lo que estuvimos haciendo ya que pues no estamos tan acostumbrados a filetear y escamar pero bueno es parte de la pesca del show y bueno amigos pues esto es todo por hoy y como siempre les recordamos que sigan el canal denle like suscribirse que nos sigan apoyando compártanlo con todos sus amigos familiares para poder seguir creciendo y bueno pues seguimos en otro próximo vídeo aquí en las aventuras de la burbuja gracias